¡Aquí es el consultorio, pero la doctora no ha llegado, la sexóloga! ¡Ay, y la Fuana! ¡Fuana! ¡Llámame, oye! ¡Llámame, oye! ¡Llámame, llámame, llámame, llámame! ¡Hola, ñaíta! Estoy un poco nerviosa, oye, ¿tú crees que estemos haciendo bien? ¿Qué tal que mi marido se moleste y no quiera seguir el tratamiento? ¿El tratamiento? ¿Cuál tratamiento? El trata y yo miento. ¡Uy! Tranquila, ñaíta, pero tú tienes la culpa. Sí, pues es que eres, mira, mira, pues eres una, mira, tremendo lote, pues, ¡ay! Es que eres demasiado, demasiado coqueta. Sí, pues mira, pues esa carita de tramposa que tienes, ¡no! Demasiado, pues, eres muy, mira, eres muy caliente, muy ardiente. Sí, ¿no? Tienes que hacer tu baño de asiento. Oye. Para bajar esa potencia, esa calentura. ¿Cómo que exageres, Juana? ¿Cómo que exageres? Ya van cinco ginecólogos que le has quemado su mano. Oye, no te pases, Juana, basta. Dije basta, ¿no sabes lo que es basta? Basta, claro que sé que es basta, basta. Es lo que le haces tú a tus minifaldas con tal que te vean el forro. Uy, Juana, ¿sabes qué? Ya me puse nerviosa, yo mejor me voy de aquí. No, no te vayas, Juana. Me voy, me voy. La doctora, la doctora, la doctora. La doctora, la doctora. ¡Uh, uh! Hechiceras, hechiceras, hechiceras. ¡Ay! ¡Ay, el... Bueno, dile lo que corresponde, por favor. Tranquila, doctora, tranquila, doctora. Sus adornos, tranquila. Que mañana mi patrona se lo devuelve enterito. 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 Bueno, bueno, ya. ¿Cuál es el problema? Oiga, ¿quién es usted? Yo soy la sexóloga. ¿Usted es la sexóloga o la vocóloga? ¿Esa vaina es boca o cochera? ¡Ay, mira esta! ¿Cómo se le ha de boscón? Ah, que esta no usa cuchara, sino lampa. Oye, el otro día, el otro día se fue al dentista, se tragó al dentista. Tuvieron que traer los topos de México para sacarlo. Oye, ya, ¿qué pasa acá? ¿Cuál es el problema, señora? Ay, doctora, no sé cómo hacer para no ser tan sexy. Ese es mi problema, porque mire, cuando yo duermo en la noche, ¿no? Me pongo de costado y se me sube el riñón. El riñón. Duermo boca arriba y se me sube el pulmón. El pulmón. Duermo en la oficina y se me sube el gerente. Pero a mi marido no se me sube, nada de nada. Sí, sí, doctorita, consejeme, por favor. Bueno, ya, no se preocupen, yo tengo unas dietas. ¿Ah, sí? De verdad te van a solucionar todo tu problema. Efectiva, ¿sabes su dieta? Totalmente efectiva. Mira, una de ellas, la dieta del perejil. Ajá, ¿cómo es esa? Todos los días, con el mismo gil. ¡Oye! La otra dieta puede ser la dieta del gringo. Ajá. ¿Ya? Empiezas el lunes y terminas el domingo. ¡Uy! ¡Esta buena! ¡Esta buena! ¡Esta buena! ¿Qué más? La otra puede ser la dieta de Satanás. ¡La dieta de Satanás! Todo por delante, nada por atrás. ¡Uy! ¿Qué otra dieta puede ser la dieta de la verdura? Ya, ¿cómo es esa? La dieta de la verdura. Solo es posible cuando la cosa está dura. ¡Uy! ¡Uy! Eso es lo que yo digo. Pero ¿sabe qué? A mí mi marido me mata de hambre porque me hace la dieta del marqués. ¿La dieta del marqués? Una vez al mes. ¡Uy! 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 ¡Mi marido, mi marido! No, a tu marido, no, a mi marido. A tu marido, a tu marido. Abre, abre. Voy a abrir. ¿Qué es? ¡No! 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 Ahí está, doctora, él es el perro. A ver, por favor, pase. Pase, pase. Señor, por favor, pase. ¡Ay, no! ¡Eres de la cruzan a mi vida! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Por favor, no, por favor, por favor, por favor. ¡Mira, por favor! ¡Mira lo que corresponde! El adorno, el adorno. Doctora, tranquila, 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 doctora. Eh, no, doctora Boca Junior. Eh... ¡Ah! Tranquila. ¿Qué pata corresponde? Tranquila, que mi patrona mañana se lo devuelve enterito. ¡Enterito! ¿Qué tal, doctora? Mi esposa me citó aquí. ¡Mire esa cara que traes! Por favor, ¿qué no siento, papito? Acá está. Acá está, él es el paciente. ¿El eterno? Él es el eterno infantil. ¡Pobre! ¿Por qué? Nada maduro, siempre más blando. Será pelodócil. ¿Por qué? Porque nunca se pasa. ¡Oh! Pero, por favor, no le den así a mi peluchito. ¿Peluche? ¿Por qué? Porque solo sirve de adorno en la cama. A ver, mira, mira, mira. Un momentito, un momentito. Mira, para. Para. Yo no sé, yo no sé qué le habrán dicho, ¿ya? Pero yo no tengo ningún tipo de problema. Si no, ¿con qué creen que toqué la puerta? ¡Oh! Es más, a mí le... A mí le dice el reloj. ¿Ah, sí? Sí, será reloj digital. ¿Por qué? Puro dedo. No. Como un reloj despertador. Ah, ¿ah, sí? Sí, porque te levanto toda la noche. ¡Uy! ¡No, no, no! Para mí que es reloj, reloj de arena. ¿Por qué? Solo ya del recuerdo. No, 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 no. Es reloj acuático. ¿Acuático? ¿Y por qué acuático? Porque se chorrea. No, 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 no. Ya, doctora, ¿cuál es su tratamiento? Mira, ven papito, ven. Te voy a dar esta pastita. Acá hay agüita, agüita. Ahí está, agüita, agüita. Para que te la tomes. Toma el agua, toma el agua. Y que te va a acabar todo tu problema. Pero eso sí. Un poquito más de agua. Agua, oye. ¿Está tomada el agua de floreo? ¿Ya la tragó? Ya, ahora sí. ¿Ya la tragó? ¿Qué más, doctora? ¿Qué más? Ahora, ¿qué hago? Tienes que colaborar acá. Tú tienes que hacer lo que sea para que él funcione. Y apenas está listo, tú ahí nomás atacas. Allí atrás de mi cuartito le van mis pacientes, mis terapias o todas mis trampas. Por favor. ¡Pusica maestro! Eso, así. Eso, yo sabía. Yo sabía que champeabas. Pase, pase. Ya. Pase, pase. Ya. Casero. Ya. A sola barra, sola barra. Pase. Ya qué, ya qué. Ya, funciona, no funciona. No pasa nada. Mamita, así no es la cosa. Pues yo te voy a enseñar con toda mi experiencia. Uy, no. ¿Qué es eso hoy? Uy. Eso. Eso. Ya. 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 Ya, ven, papito. Uy, la doctora, ¿qué hace con mi marido? Juana, dile lo que corresponde. Tranquila, ñañita. Que la doctora mañana te lo devuelve enterito. ¡Uh! ¡Oh, Dios mío! ¡Uh! ¡Oye, traiga a mi marido! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!